Queremos vivir mucho tiempo, o mejor aún, queremos vivir saludables todo el tiempo que se pueda. Hace unos días me encontré con esta noticia, cumplió 117 años y reveló el secreto para vivir tanto tiempo. ¿Cuál es el alimento que consume a diario? Y dije, vamos a compartirlo con mi audiencia, analizar la noticia, ver cuál es ese alimento y si realmente nos puede ayudar. María Braña se convirtió en la persona más longeva del mundo en 2023 con apenas un par de achaques en su salud y la memoria prácticamente intacta. El lunes 4 de marzo de 2024, la residente de España cumplió 117 años y reveló su secreto para mantener una vida saludable y de calidad. A pesar de que su salud se vio afectada por el paso de los años, María cuenta con una gran memoria y no posee ninguna enfermedad ni dolores. Sí, es cierto que la mujer no puede caminar por sí misma y utiliza una silla de ruedas, pero asegura que se siente casi perfecta. Más adelante vamos a retomar este punto que me parece súper importante, pero María Brañas tiene un secreto para mantener su bienestar a sus 117 años de vida. La mujer reveló que su clave estrella es seguir una serie de recomendaciones para hacerse dueña de su tranquilidad, alejarse de la gente tóxica, buscar la relajación y no hacer dieta. Aunque sí hay un alimento que consume a diario, el yogurt, por ejemplo. Me parece súper bien lo de la parte psicológica. Esto de alejarse de la gente tóxica y buscar la tranquilidad y la relajación me parece fundamental. Pero respecto al yogurt, es cierto que es un alimento buenísimo porque fortalece el sistema inmune a través de los probióticos, que son unas bacterias benéficas que ayudan a la microbiota intestinal, es decir, ayudan a que no vengan otras bacterias que si serían dañinas para nuestra salud. En resumidos pasos sería así. Además, tiene calcio que ayuda al fortalecimiento de los huesos, así que todo es helado bien. Pero si a ti no te gusta o te cae mal porque tienes problemas para consumir lactosa, eres intolerante, o bien eres vegano o vegana y no te gustan tanto los yogures veganos, o por la razón que sea no consumes yogurt, no pasa nada. En unos minutos voy a ampliar mucho más esto, sigamos leyendo. Un consejo en una época en la que constantemente surgen dietas y alimentos milagrosos para el bienestar y la salud, es necesario rescatar el yogurt. Un alimento de siempre y con un sinfín de propiedades positivas para el organismo y que alarga la vida, destacó a través de su perfil en X, donde se mantiene muy activa. Llegar a los 117 años escribiendo en redes sociales es fantástico. Les aseguro que en pandemia he conocido gente de 40 que no las podía manejar. Pero leamos un poco más y voy a retomar un poco más la parte psicológica y esto de escribir en las redes sociales en unos minutitos. Bueno, aquí sigue hablando un poco de los beneficios que tiene el yogurt. Emma Morano, aquí comparan con los hábitos de otra mujer longeva, la italiana que falleció en 2017 con la misma edad que cumplió María, también tenía su propio secreto, consumir tres huevos al día y beber grappa. Grappa, que preparaba a ella misma para hacer la digestión. Los huevos también ya se sabe que son un alimento súper beneficioso, alimento que estuvo demonizado por años, sí, por el tema del colesterol. Hoy se sabe que las grasas que aporta son saludables y beneficiosas, además aportan proteínas, vitaminas y minerales. Por eso yo siempre insisto en esto de no demonizar alimentos. Un alimento por sí solo ni nos mata ni nos hará vivir 100 años. Y la grappa, bueno, en realidad ya se sabe que los beneficios que nos puede traer el alcohol los podemos obtener de otros alimentos como las uvas, por ejemplo. Y que siempre que tomemos alcohol tenemos que tener en cuenta que este tiene efectos secundarios negativos para nuestra salud. No es que te voy a decir no te tomes una copita de algo cada tanto si es que te gusta, pero siempre con moderación. Y si no tomas, no lo hagas porque no te va a hacer vivir más años. Sigamos leyendo porque hay cosas que me parecen más importantes para esto de la longevidad. Bueno, la nota cuenta que María fue sobreviviente del COVID, también sobrevivió a una guerra civil, un terremoto y un gran incendio. La mujer aseguró que una de las claves que la ayudan a persistir con una salud mental prácticamente impecable es su capacidad de adaptación. Cuando hay una muerte, tiene el disgusto, pero al cabo de un tiempo ya reacciona y dice que es lo que hay. Dios lo ha querido así, nos tenemos que adaptar y tenemos que seguir reviviendo, reprodujo a través de las palabras de su madre, su hija Rosa. Esto está muy bueno porque con todas las situaciones difíciles que ella atravesó, la superó y tiene como mención a su hija, capacidad de adaptación. Esto es lo que los psicólogos llaman resiliencia, que es la capacidad de salir beneficiado o con algún aprendizaje de una situación difícil. Y estamos más que seguros que esto es algo que le ayudó más que el yogurt a llegar a sus 117 años, esa capacidad de adaptarse, de aceptar y superar situaciones. Es increíble que María escriba en X. No porque sea necesariamente una red social saludable, sino porque, por un lado, se mantiene activa mentalmente, o sea, 117 años y usando una computadora, un celular, escribiendo en redes sociales. Como dije, conozco personas de 40 que se confundirían con eso. Y esto porque además es una muestra más de su capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, la aceptación del cambio. Hace un momento dije que iba a retomar esta parte de la nota. Sí, es cierto que la mujer no puede caminar por sí misma y utiliza una silla de ruedas, pero asegura que se siente casi perfecta. Aquí también hablamos de la parte mental. Ella está en silla de ruedas, pero se siente perfecta. Nuevamente, la resiliencia que nombraba hace unos minutos, el querer sentirse bien, activa, útil, porque convengamos que ella comparte su mensaje, sus consejos a través de redes sociales, quiere ayudar al otro. Volviendo al tema de la alimentación, lo cierto es que a veces, teniendo en cuenta cómo redactan las notas, sobre todo los diarios, para que tengan impacto, podemos pensar que realmente hay un alimento mágico. En un caso el yogurt, en el otro los huevos, que las hicieron vivir tanto tiempo. Pero lo cierto es que con una dieta balanceada, basada en vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, huevos, si consumes huevos, carnes que sean magras, semillas, etcétera. Con una alimentación de ese tipo nos aseguramos de consumir todos los nutrientes que necesitamos, entre ellos los antioxidantes, aunque no consumamos yogurt. Además, existen suplementos que pueden ayudar a cubrir ciertas carencias nutricionales y mejorar la salud en general. Algunos suplementos recomendados son. Magnesio, fundamental para la función muscular y nerviosa, además de ayudar en la síntesis de proteínas y la salud ósea. Omega 3, beneficioso para la salud cardiovascular y la función cerebral. Vitamina D, importante para la salud ósea y el sistema inmunológico. Probióticos, para mejorar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmune. Colágeno hidrolizado, esencial para la salud de la piel, las articulaciones y los huesos. Todos estos suplementos están disponibles en nuestra tienda y hemos dejado el enlace en la descripción para que los puedas revisar. Queremos asegurarnos de que tienes acceso a todo lo que necesitas para cuidar tu salud de la mejor manera posible. Obvio, eso sumado a disminuir los ultraprocesados, beber agua suficiente, descansar lo mejor que puedas, manejar el estrés, hacer los chequeos médicos necesarios, hacer actividad física, que nos ayuda física y mentalmente. Sé que a veces eso es difícil, pero se puede empezar con caminar. Con todo eso te aseguro que así te vas a mantener todo lo saludable que puedas estar. Llévate esto de este vídeo. No hay un alimento milagroso o un alimento que sea malo por sí solo. Y por supuesto cuida esto también. La cabeza, las emociones, la queja constante, el enojo. Porque mucho se habla del estrés, pero no de otras emociones como el enojo, la culpa, hábitos malos, hábitos como la queja constante y de nuestra capacidad de adaptarnos o no a lo que pasa. Déjame en comentarios qué piensas de todo esto. Y recién te dije que un alimento ni nos mata ni nos salva. Pero, ¿qué pasa con los edulcorantes? ¿Pueden enfermarnos? ¿Pueden hacernos vivir menos? Te dejo aquí este vídeo donde te cuento todo sobre los edulcorantes. Antes de ir a verlo, si te gustó este vídeo, deja tu like. Eso nos motiva a seguir creando más contenido para ti.